Hola a todos, nosotros somos los días de viaje, una familia argentina viajera y mi nombre es Cristian, yo soy Jorgelina, yo soy Abril y yo soy Juli. Y en esta oportunidad les vamos a mostrar nuestro camión de bomberos que lo camperizamos con nuestras propias manos. A la hora de elegir un vehículo para camperizar, vimos que en Alemania se utilizaba mucho el hecho de modificar estos camiones de bomberos, los vehículos oficiales en realidad y volverlos motorhome. Entonces buscamos en Argentina y conseguimos este camión Mercedes-Benz. Elegimos este camión en particular por su estado de conservación, su estado de mantenimiento, por las dimensiones, porque el espacio nos venía bien para nosotros que somos una familia de dos adultos y dos niñas pequeñas y también porque se ajustaba a nuestro presupuesto. El camión nos costó cerca de 6.000 dólares. Port Camper, damos forma a tus sueños de libertad. De furgoneteros para furgoneteros. Es un Mercedes-Benz 913 del año 80. Lo compramos con solo 30.000 kilómetros. En este sector tenemos un espacio de guardado. Es una baulera bastante amplia. Esto ya venía de fábrica y donde llevamos mercadería. En el sector trasero tenemos un espacio de guardado de garrafas de gas. Son garrafas de 10 kilos y tenemos dos. Una de reemplazo y la otra que utilizamos aquí. El camión tenía en el sector trasero dos escaleras que aprovechamos para armar en uno el sector de garrafas y en este otro sector modificamos la escalera. Pusimos las bicis de las nenas por acá y pusimos un auxilio. Estas persianas originalmente eran movibles. Nosotros las fijamos tanto de este lado como del otro lado y pintamos en el exterior estas imágenes por un artista local. Esta persiana es la única que dejamos movible y que a su vez utilizamos como baúl. Aquí llevamos las reposeras, mesa de camping, herramientas y otras cosas que guardamos. Por otro lado tenemos una luz exterior que la utilizamos como seguridad también. Otra luz que instalamos en el exterior tanto para utilizar de noche como de seguridad también es un reflector en ese sector. Los tanques que tenemos instalados son de aguas grises de 100 litros, es un tanque reciclado y por el otro lado para aguas blancas tenemos dos tanques, uno de 60 litros y otro de 125 litros. En el interior tenemos instalada una calefacción estacionaria. En el exterior tenemos aquí el tanque de combustible para la calefacción. El sistema de aislación que utilizamos es espuma elastomérica de 19 milímetros y espuma doble aluminizado. Luego viene el revestimiento en madera y a su vez armamos estos rectángulos para colocar en las ventanillas como oscurecedores. Bueno, en la parte superior en el techo tenemos dos tanques de combustible de 25 litros cada uno. Llevamos una pala también por cualquier inconveniente y instalamos un reflector de LED. También tenemos la parte de paneles solares de 280 watts cada uno. También tenemos un climatizador de aire y una claraboya grande y una claraboya chiquita para el sector del baño. Bueno, en cuanto a la distribución que elegimos para camperizar nuestro camión, como lo hicimos nosotros mismos, elegimos en el sector de doble cabina, viajan las negras, comemos, trabajamos, hacen la tarea, duermen también. Esas son todas las funciones que tiene el sector principal. Después tenemos este pequeño pasillo donde tenemos una claraboya que es bastante grande para el espacio que tenemos disponible, para tener lo que es luz y ventilación. Y también tenemos quitero, así que nos resulta muy práctica. También tenemos una alacena en este lado donde guardamos las cosas más diarias, de desayuno y demás. Las cosas de mercadería que necesitamos a más largo plazo las guardamos en las bauleras, debajo de los asientos del comedor. También tenemos una cocina con dos fuegos y horno. Debajo guardamos todo lo que es la vajilla. Y también tenemos una bacha que es bastante profunda porque nosotros queríamos, además de poder lavar los platos y demás, poder lavar la ropa a mano. También tenemos una heladera con freezer que está muy práctico para nosotros. Y bueno, lo que es el calefón, los sensores correspondientes. Y después, separado con esta cortina, tenemos lo que es nuestra habitación. Nuestra habitación tiene una cama de dos plazas, es una cama fija con un colchón de resortes, como en una casa tradicional, así que nos resulta muy cómoda. Y también tenemos para guardar la ropa el mismo sistema que tienen las chicas en el comedor. Tenemos dos placares, uno para cada uno. La ropa de las nenas va en estos dos placares que armamos con estantes para tener todo organizado, uno para cada uno. En nuestro camper instalamos un climatizador de aire. Este disminuye 10 grados la temperatura exterior. Una de las modificaciones que le hicimos al camión es levantarle el techo. Lo elevamos 40 centímetros para poder entrar parados. Entre el comedor y nuestra habitación está el baño. El baño es bastante amplio. Lo diseñamos así porque como nuestras nenas son chiquitas, las ayudamos a bañarse. Entonces elegimos no poner bacha en el baño, usar la de la cocina para lo que es de higiene personal y tener más espacio para poder bañarlas a ellas. Si tenemos un espejo muy grande, tenemos un inodoro y tenemos ducha con duchador de mano y que también se cuelgue en el techo para tener las manos libres. También tenemos una clara boya pequeña para tener luz natural y tener ventilación en el baño. Algo que también guardamos en el baño son estos tender. Tenemos dos. Nos resulta muy práctico porque se colocan en las ventanillas. Puede ser del lado de adentro del camión o del lado de afuera, dependiendo de donde estemos estacionados. Y nos permiten tender la ropa que la hagamos a amar. Bueno, en el camión tenemos instalación de agua, tanto agua fría como agua caliente. El agua caliente lo manejamos a través de este calefón de 6 litros que se enciende una vez que uno abre la canilla y permite ahorrar mucho gas. También tenemos instalados tres sensores, uno de monóxido de carbono, otro de humo y otro de gas. Algo que nos resultó muy práctico instalar en nuestro camión son estos bolsillos que se cuelgan. Son de tela, impermeables por dentro y nos permiten poner un montón de cosas. Por ejemplo, acá tenemos desde cubiertos, cinta, tijera, lapicera, cosas para tener a mano, cosas de higiene. Como nosotros no tenemos bache en el baño y utilizamos la de la cocina, tenemos acá la pasta de dientes, el cepillo, maquillaje. Tenemos todo acá. Y también tenemos unos bolsillos similares colocados en cada uno de los lados de nuestra cama en nuestra habitación en reemplazo de lo que serían las habituales mesitas de luz para poner las cosas que necesitamos tener a mano durante la noche. Debajo de nuestra cama tenemos un espacio de guardado para que las nenas tengan accesibles sus juguetes y también esto se comunica con la parte de baúl, que se puede ingresar tanto de la parte de afuera como de la parte de adentro. En esta parte de la cocina también armamos una mesada cuando necesitamos cocinar o preparar desayuno, merienda y demás. Y también tenemos lo que es debajo de la bacha un espacio de guardado bastante amplio donde guardamos cosas de limpieza, por ejemplo, como este tipo de cosas, que esto es un balde plegable que nos están súper prácticas porque ocupan muy poquito espacio. Y también tenemos este aparato que se carga con USB y nos permite comunicarse mediante una manguerita con un bidón de agua mineral y sacarlo por esta canillita. Entonces nos permite separar lo que es el agua que utilizamos para lavar los platos, lavar la ropa del agua que utilizamos para tomar, que la sacamos desde este aparato. El sistema de calefacción que utilizamos en nuestro camión es una calefacción estacionaria a gasoil. Lo manejamos desde este panel y la verdad que hemos pasado por climas muy intensos que entre la aislación y la calefacción lo pasamos muy bien. En este sector tenemos nuestra centralita. Aquí manejamos tanto lo que es 220V como 12V. Tenemos dos tipos de instalaciones. A 12V funciona lo que es el climatizador de aire, la bomba de agua, la calefacción y las luces tanto exterior como del baúl y una luz de la clara boya. Por otro lado, la parte de instalación eléctrica de 220V, que lo tenemos a través de los dos paneles y un inversor de 60 amperes. Es un inversor MPPT de 60 amperes. Y tenemos unos conectores que son de 220V para enchufar las compus, principalmente las compus y cargar los celulares. Tenemos una heladera en realidad que es una heladera común como de cualquier casa. Funciona 220V pero en tamaño reducido. Tenemos dos baterías de gel de 100 amperes cada una. Algo que fuimos aprendiendo con nuestra vida viajera es a viajar con niños. Creemos que es posible y de hecho cada vez hacemos más kilómetros con nuestras hijas. Y bueno, algunos trucos que estamos implementando son, por ejemplo, dejarles juguetes a mano, los juguetes que ellas quieran jugar en ese día. Dejar muchos libros. También tratamos de dejarles snacks para que tengan a mano durante el viaje, en lo posible saludables. Así que bueno, nos encontramos que cada vez es más fácil y se han dado todo muy bien a vivir viajando. Ahora les vamos a contar cuáles son las tres cosas que más nos gustan de nuestro motorhome. La número uno es que es un camión que tiene pocos kilometrajes. A pesar de que es del año 80, tiene solo 30.000 kilómetros. Y por otro lado, tiene una mecánica muy sencilla. Por ahí, si sucede alguna cuestión, podemos incluso arreglarlo nosotros mismos. Después algo de la camperización que nosotros hicimos, es algo que nosotros elegimos que tenga la cama matrimonial fija. Elegimos eso porque, bueno, nos parecía que al menos una de las camas tenía que estar fija para poder tenerla disponible en cualquier momento. Muchas veces las nenas duermen la siesta y directamente lo hacen en la cama nuestra. Nosotros podemos trabajar en el comedor y, digamos, no nos quede ese espacio desaprovechado. Otra de las ventajas o de un punto que nos gusta, en realidad, al momento de camperizarlo, fue el tema de la aislación. Hemos pasado por climas muy adversos, de temperaturas muy bajo cero, en realidad. Y entre la calefacción y la aislación, la verdad que lo hemos pasado sin ningún problema. Y ahora les vamos a contar las tres cosas que menos nos gustan o que haríamos diferente, ¿no? Si volviéramos a camperizar un vehículo. Una de las desventajas, o lo que en realidad no nos gusta, es que es 4x2. Hubiésemos preferido, a esta altura, digamos, hoy, un vehículo 4x4. Bueno, la segunda desventaja que encontramos es que, si bien actualmente las dimensiones del camión nos resultan muy acordes a nuestras necesidades, sabemos que, a mediano plazo, las chicas crecen y probablemente nos quede insuficiente el tamaño de la cama de ellas. Ellas duermen juntas en una cama que es bastante ancha, pero no es muy larga. Entonces, bueno, a medida que estén más altas, se nos va a complicar que puedan seguir durmiendo en este espacio y vamos a tener que repensar la camperización de este vehículo o cambiar, porque ellas van a crecer y les va a quedar este espacio chico. Así es. Bueno, a pesar de que tenemos una distribución acorde a nuestra familia, a los espacios en realidad que tenemos nosotros, por ahí nos queda chico el comedor cuando queremos invitar a alguien a cenar o, bueno, a pasar un tiempo con nosotros dentro del motorhome. Pero bueno, es una pequeña desventaja. Sí, en realidad tuvimos que pensar mucho las desventajas que le encontramos al camión, porque sinceramente estábamos muy contentos en estos ocho meses que llevamos viajando, estábamos muy contentos con todo, con nuestra vida viajera y con cómo nos hemos adaptado a vivir perfectamente acá, que siempre decimos que lo único que extrañamos es el lavarropas. Nos encantaría tener algún tipo de sistema de lavarropas para no lavar a mano, pero bueno, es la única cosa que extrañamos con respecto a una casa tradicional, porque tenemos los mejores patios del mundo disponibles cada día, así que nuestra casa está más que bien. ¿Buscas una furgoneta camper a medida? Entra en camperizando.es y encontraremos el profesional ideal para camperizar tu furgoneta. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro camión, que lo hicimos con nuestras propias manos, y por favor que compartan este video con aquellas personas que les pueda interesar. Así es, y que también dejen sus comentarios acerca de qué les parece nuestro camión de bomberos camperizado. Y bueno, si quieren saber más, tanto acerca de lo que es nuestro camión, como de nuestra vida viajando, nuestra vida viajando en familia, estamos viajando hace 8 meses por Argentina, vamos a seguir recorriendo nuestro país, y luego salir a conocer otros países, así que esperamos que también nos puedan seguir. Estamos tanto en Instagram como en YouTube, como arroba los días de viaje, días con S, arroba los días de viaje. Así que los esperamos, y les agradecemos mucho por compartir con nosotros lo que es nuestro camión de bomberos camperizado. Chao. Chao.